Hola, les habla Yoselny Santoima de Centro Evangelístico La Gran Cosecha y del Ministerio de Danza Saloí. Pues mi compañero Joannis Brito y yo venimos desde Puerto Ras a Comunidad Cristiana Paternidad a su congreso Hijos que Adoran 2014. Realmente amigos les invitamos a que se acerquen donde estamos ubicados en Araure, estado portuguesa, de verdad será un tiempo de bendición y esperamos ver la manifestación de los hijos de Dios y esperamos aún más ver la gloria de nuestros padres y compañeros. Hola, les habla Joannis Brito del Centro de Restauración Sion. Somos de Puerto Ordaz, como dice nuestra amiga Josiane. Le invitamos a ser de gran bendición para su vida, donde la gloria de Dios se manifestará y hará milagros y prodigios en este lugar. Así que no te lo pierdas, te esperamos. Gracias. 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 Gracias.